No te muevas, sintonízalos mientras navegas. Estás a punto de escuchar El Alucine con Israel Ramos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos cibernautas? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas, pero muy buenas noches. Gracias por estarnos sintonizando de nueva cuenta en esto que es los 21radio.com. Soy Rael Ramos y esto es El Alucine. Vamos a platicar de diferentes temas, como por ejemplo, la triste noticia con la que amanecimos todos los católicos. El Papa ha renunciado. El Papa ha renunciado. Después de una corta carrera papal, Benedicto XVI tomó las riendas de la iglesia y tomó las riendas de su vida y decidió renunciar. ¿Cómo? A través de un comunicado que leyó y que usted puede estar viendo en el video de los 21 revistas y que irónicamente dice textual, textual, que se retira debido a que ya está consciente de su edad. A grandes rasgos, él refiere de que ya no se siente capaz para llevar las riendas de una religión tan importante como es la católica, aunque existen dudas con respecto a su decisión. ¿Por qué? Porque ya tenían muchos siglos que no sucedían. Si no me crees, vamos a ver desde hace cuándo no existía una abdicación o renuncia papal. Bueno, un acontecimiento semejante no ocurre desde el año 1415, cuando el Papa Gregorio XII, de nombre real Angelo Correr, renunció a su poder debido a un conflicto que había en ese entonces en Italia entre los diversos personajes que se querían promover como papas. Esta ruptura, que se conoce como el Sisma de Occidente, que estuvo desde 1415 a 1417, dejó muchos conflictos. El Papa Gregorio XII renunció después de un mandato de 8 años y 216 días, y renunció porque ya no aguantó la presión que tenía por parte de los ducados, de parte de los principados, que estaban apoyando cada uno a sus facciones, cada uno a su personaje principal, para generar o tener mayor poder en ese momento. Los sentimientos religiosos son encontrados, esto para las personas que sean demasiado allegadas a la religión católica, claro está. Pero aquí lo interesante es ver ahora quién será el nuevo Papa, pero también es necesario saber cómo se eligen los papas. La elección de un Papa es un asunto bastante delicado, se debe de manejar muy seriamente, y pues en la historia del Vaticano. Se pueden encontrar las páginas más oscuras a través de su elección, a través de la elección de que cada grupo elige uno de los de mayores influencias. En este caso, el 1 de octubre de 1975, donde la reunión de los cardenales se hace para elegir, ya al Papa se le conoce con el nombre de cónclave, y ahí se reúnen en aislamiento todos los cardenales hasta que se decide quién es el nuevo Papa. Durante mucho tiempo, el Papa fue elegido o era elegido en una iglesia o en algún lugar de culto, en donde participaban los obispos, miembros del clero y la comunidad en la ciudad de Roma. Pero al igual que siempre se fueron buscando los intereses de ciertas personas, los gobernantes del momento comenzaron a inmiscuirse cada vez más tratando de manipular la elección. En el año 1059, Nicolás II decidió que la elección del nuevo pontífice se realizaría solo con la votación de los cardenales, representando con esto un gran cambio a la elección tradicional. Y posteriormente, en el año 1179, Alejandro III incorporó una modificación en la que el Papa debía ser elegido por el voto a su favor de dos terceras partes del número de cardenales que podían votar. Gregorio X, en el año 1274, incluyó la modalidad del cónclave, que quiere decir encerrados con llave. Así que desde ese momento, la elección sería a puerta cerrada, aislados de todo el mundo, con el propósito de que la elección del sucesor del papado no se llevara demasiado tiempo, y que además fuera pronto, para que el tiempo transcurrido sin el líder religioso no fuera demasiado prolongado. Ya con estos conclaves, se realizaba con restricción de alimentos, forzando de forma física a la pronta elección. En los conclaves, los únicos que pueden votar son los cardenales menores de 80 años, y sin exceder de 120 el número de personas que pueden votar. Esto es muy bien definido, y para ser elegido como máximo líder religioso dentro de la religión católica, no puede ser menor a 81 votos. Asimismo, en el conclave, deben estar todos los que tienen derecho a votar, salvo una situación grave, que sea por enfermedad, o una situación que verdaderamente les impida estar presentes. Además de los cardenales, aunque sin derecho a voz o a voto, pueden estar presentes algunos religiosos, sacerdotes con la tarea de confesar, dos médicos, un cirujano, el arquitecto del conclave, el comandante de la Guardia Suiza, que los, bueno, las Guardias Suiza son los que brindan la seguridad del Vaticano, y a otras personas, aprobadas explícitamente por la mayoría de los cardenales. Sin embargo, tiene estrictamente prohibido mencionar algo de lo ocurrido dentro del conclave. O sea, ahora sí que por cuestión de que si no, son hasta expulgados si revelan algo. Ahora la reunión se realiza dentro de la Capilla Sextina. Inicia con la celebración de una misa, y posteriormente la orden de dejar únicamente a los que tienen derecho de estar presentes. Cada uno de los cardenales se dirige a una celda o habitación, excepto el cardenal Carmatengo. Tres cardenales asistentes, el maestro de ceremonias, el arquitecto del lugar, y dos técnicos expertos, que se van a encargar ellos de revisar toda la Capilla Sextina, con el propósito de evitar alguna fuga de información, o que con las nuevas tecnologías pueda haber algún aparato, algún artefacto que pueda ser capaz de romper el aislamiento. Durante el tiempo que están encerrados, los cardenales oran, meditan, piden inspiración al Espíritu Santo, para elegir de manera adecuada al nuevo Papa. Por lo que la elección se realiza a la mañana siguiente del encierro. Existen tres formas de elección. La primera es por aclamación o inspiración, en la que sin previo acuerdo, uno de los cardenales propone el nombre de uno de ellos, y si todos están de acuerdo, en ese momento es elegido como Papa. La segunda forma es por compromiso. Esto es que eligen a un grupo no menor de nueve y no mayor de quince cardenales, para que deliberen, propongan y elijan al nuevo pontífice. La tercera forma es la votación directa, y que actualmente es la que más se utiliza. En esta se deben de obtener 81 votos, como decimos, como mínimo, si están presentes todos los que deben de votar. En su defecto, deben ser dos terceras partes más uno, y si en una primera ronda no se alcanza la votación, se repetirá hasta que se consiga la cantidad requerida. Cuando la elección se anula, es decir, que no se alcanzó el mínimo requerido, ahí en la chimenea, especialmente para esto, se le agregan paja húmeda a las papeletas de la votación, y se queman, dando como resultado humo negro. Cuando ya se llegó a la elección correcta, se queman solo las papeletas, dando como resultado el famoso humo blanco, en señal de que ya fue elegido el sucesor papal. Aproximadamente 30 minutos después, va a salir el nuevo Papa, a dirigirse hacia el público, ya con un nombre elegido, un escudo y con la responsabilidad que el encargo amerita. Como vemos, es todo un ritual el cambio de un Papa, la selección, mejor dicho, de un Papa. Pero también es importante ver cómo ha reaccionado la gente con este anuncio anticipado de una renuncia para el próximo 28 de febrero del 2013. Vamos a ver. Mi opinión referente a la renuncia del Papa, el delicto, tiene muchas interrogantes, la verdad. Pero creo que hizo bien el tiempo. Creo que ya está grande. Realmente lo ha atacado muchas personas, muchos medios. Pero creo que los ataques han sido positivos y han sido los correctos, porque realmente la Iglesia nos ha ocultado muchas, muchas cosas. Muchas cosas que nosotros, como personas, como católicos, como creyentes, no teníamos en nuestra mente. Y con las actuaciones que ha tenido la Iglesia actualmente, realmente nos ha dejado mucho creyentes. Yo lo digo corriente, una persona que es muy corriente, pero que realmente, con tantas cosas que se han oído, Cristo, referente a la Iglesia, y que me va a dar mucho dolor porque yo amaba al Padre Juan Pablo, me digo, y se supieron, y se han sabido tantas cosas que él en su momento pudo haber quitado, y que, sin embargo, ocultó. Eso no es ahorita, eso es de años atrás, no es del puro Papa Benedicto ni del Papa Juan Pablo. Han sido de todos los papas anteriores, y cuántas cosas con China ha existido dentro de los niños. ¿Perdó? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, como yo no estoy empapada del tema, es cosa que a mí no me interesa, porque aparte yo no soy religiosa, pero como me caigo todo este Papa por tener una cara de diablo, pues la verdad, no, no me interesa. ¿Me preguntas a mí o a él? Pues yo le recomendaría que se acercara a Cristo, que se volviera cristiano. Esa es la solución. Bueno, esto que acabamos de escuchar son simplemente opiniones de gente común y corriente, ¿verdad? Que sienten cosas diferentes con respecto a la renuncia del señor Benedicto XVI. ¿Pero qué pensarán los políticos al respecto? Eh, a ver, permítanme tantito. Bueno. Sí, mira, hablo de acá del barrio, pues parece que la familia Coyotecal López nos unimos a la pena que embarga al Papa. Este, señor Coyotecal, creo que está usted equivocado porque el Papa no ha muerto, solamente renunció. Este, bueno, este, de todas maneras, este, pues el barrio nos unimos con él, este, y, pues, ojalá no lo vayan a censurar, ¿verdad? No, está usted al aire, efectivamente. Ay, Chido, de todas maneras, saludos a toda la banda que usted está escuchando en el cine y todos los que apoyan al Papa. Ah, bueno, como vemos, no somos los únicos que nos alucinamos con los temas. Hay gente de todo. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar y vamos a ver qué piensan los políticos sobre la renuncia del Papa. Señor presidente, ¿Nos puede decir su opinión acerca de la renuncia del Papa? ¿Esto afecta las relaciones políticas entre México y el Vaticano? Bueno, yo pienso que la salida del señor Carlos de Papa, pues, este, pues, va a reflejar una poca taquilla, ¿verdad? A tu historia. Señor gobernador de Puebla, ¿qué opina usted sobre la renuncia del Papa? Sí, mira, este, yo, como le platicaba a Tony Gally, próximamente como presidente, que esto sí puede afectar, sin en cambio, Puebla y Tony Gally, seguimos apoyando la decisión del Vaticano. Ya que Puebla, tu servidor y Tony Gally, creemos que es una decisión personal respetable y que no nos va a afectar en nada. ¿A poco no, Tony? Gobernador Duarte, ¿cree que el carramán se verá afectado con la renuncia del Papa? A mí que no. ¡Zamba! Peje, Peje, un momento, por favor, ¿qué opinas sobre la renuncia del Papa? Para mí que esto se trata de un complo. Sí, esto es un complo. Juanito, Juanito, ¿crees que la representación del Viacrucis en Iztapalapa de este año se verá afectada por la renuncia del Papa Benedicto XVI anunciada para el 28 de febrero? Bueno, sí, bueno, no creo, ¿verdad? Pues yo creo, como acabo de hacer mi casting, ¿verdad? En el programa de La Tierrita, pues no estoy muy enterado, pero voy a ponerme en contacto, no sé, yo creo que sí, pero no, a lo mejor yo hago el casting también para hacer el Cristo y Iztapalapa. Pero la renuncia del Papa Benedicto XVI no solamente ha puesto en alerta a muchos países o a las personas ocasionando sentimientos encontrados, sino que también los fanáticos con respecto a las profecías ya empiezan inmediatamente a relacionarla con lo que ya estaba escrito. Y aunque parezca ilógico, es en realidad lo que le voy a platicar. Ya estaba escrito sobre esta renuncia, sobre su próxima muerte y sobre la elección del nuevo Papa. Es decir, lo sucedido con Benedicto XVI estaba en las profecías. Dale, carnal, te equivocaste demasiado, habla bien, o hables, o como se diga, o hables para que se te entienda. Benedicto XVI en las profecías. Las profecías. Hacias, gracias. Efectivamente, estaba ya esto predestinado. En las profecías del Mar Calá aparece escrito que tres meses, tres días, tres treinta campanas, falso predicador enfermará. Como entendemos, esto habla específicamente de Benedicto. La madre está a punto de caer con las demás cazas, dice Mar Calá. El falso mesías vestirá de túnica blanca, roja y gorro azul, tal y como lo vestía el hoy ex futuro Papa Benedicto XVI. En siete meses saldrá de la casa de la madre riendo. Dirá que todo ha terminado. Estamos hablando de que son predicciones hechas y derechas. De igual forma, Mar Calá, el 25 de mayo del 2012, dice, el líder viejo político espera su muerte. Mis palabras reconocerán. El falso mesías de la madre presiente su final. El hombre descalzo lo ha visto pasar. Claramente estoy viendo descrito lo que está sucediendo con Benedicto XVI. De igual manera, las profecías del Mar Calá, el 31 de julio, dice que la madre espera el nombramiento y el Pope no tarda en demostrar su rostro, ya que las lágrimas serán eternas. Se caerá la muralla. Como podemos entender, estamos próximos a un nombramiento de un Papa. Quiere decir que ya estaba escrito esto. De igual manera, el 30 de septiembre del año 2012, de nueva cuenta, las profecías del Mar Calá refieren que el nuevo Papa se acerca, es más, ya está escogido. Solo falta la muerte del incapaz y mentiroso para que lo escrito tome forma. Él sabe quién soy y yo sé quién es él. Estas profecías, aunque están disfrazadas, sucede casi lo mismo que en las profecías de Nostradamus. Pero no nada más fue Mar Calá, también salió Benjamin Zolari Parravacini, quien en sus profecías refiere desde el año de 1938 que Roma en desdichas cae en desastres la ciudad ducal, hermetismo en el barrio de Nápoles, desorientación en el Vaticano, la iglesia se hunde, el Papa saldrá, se popularizará pero tardecerá, las reformas asustarán a los católicos, los curajóvenes se enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio, nueva iglesia, nuevas formas, conciliaburos en luchas, el mañana será el regreso de las catatumbas. Esta profecía es más que evidente porque, insisto, es del año de 1938 y ya se encontraba todo hecho, hecho en pluma y en papel. De igual forma, Benjamin Solari dice en su estrofa 405 que el último Papa Pedro sierra el del papado, reinará sin mente sobre el nuevo ministro de Dios, Cristo mundus se dirá y será Cristo en el mundo. De igual forma, en su profecía 412 dice que Roma en desdichas cae en desastres la ciudad ducal, es decir, que la nueva iglesia se está cayendo y que el concilio para escoger al nuevo Papa será todo un caos. Aunque digan lo contrario, esta renuncia de Benedicto ya se encontraba escrita en las profecías. A ver, estamos recibiendo otra llamada así es que vamos a parar tantito lo que estamos hablando y vamos a contestar. Bueno, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Concha Perotes y yo nada más te quiero decir que voy a ser chingada a su madre, ¿eh? Porque se va a excomulgar totalmente, ¿eh? Todos los padrecitos que me están escuchando saquen de ese hijo de la chingada de la iglesia porque lo que está diciendo el Papa no es justo, no es justo, no es justo. Tranquila, Concha, tranquila, esto tan solo es un programa. Tranquila, 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 eh, eh. Santos vasos de leche, Concha, ¿qué pasó contigo? ¿Qué boquita? Híjole, pero seguimos viendo que este programa sobre la renuncia del Papa sigue causando controversia, pero simplemente estamos alucinando en el tema, no es para que se enojen. Está entrando otra llamada, a ver si no es de nueva cuenta esta conchita y hasta me está poniendo nervioso, pero bueno, bueno. Bueno, habla Brian González, mira, antes que nada yo quiero felicitarte por tu programa, está más que excelente. Yo sé que ha causado controversia, pero también no se vale que esta señora que utilice palabras adicionantes, yo creo que debe de moderar su lenguaje sabiendo el público que tenemos y que bueno, la verdad es que es bien interesante lo que está diciendo, pero cada quien tiene derecho a expresarse de la manera que mejor le place, sin embargo, no puedes ofender al que está enfrente, tiene que tomarse en cuenta la educación, la forma en que está hablando y lo que pretende decir, porque la señora simple y sencillamente no se puede expresar ni sabe lo que quiere decir realmente. Gracias Brian, gracias, creo que es verdad lo que estás diciendo, pero bueno, el alucín es así, sin censura y se vale y más con temas tan controversiales y polémicos como el que estamos tocando el día de hoy con respecto a la renuncia del Papa, ¿verdad? Pero mira, está sonando otra llamada, vamos a ver quién es, bueno. Oye, pinche Brian se puede ir a llegar a su madre, ¿eh? Porque ni siquiera, ni siquiera dio una opinión, ¿eh? Ni siquiera dio una opinión, pinche Brian, Híjole, como que esto ya se está calentando, mejor vamos a que nos digan qué edad tiene actualmente Benedicto XVI y otros detalles de él. Benedicto XVI tiene actualmente 85 años, su nombre real es Joseph Aloysius Red Singer y él nació en una región de Baviera el 16 de abril de 1927. Fue elegido como Papa el 19 de abril de 2005 por los cardenales que votaron en el cónclave. Él empezó a ser más conocido en su competencia intelectual al participar en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del Cardenal Joseph Fring. Posteriormente fue nombrado al subispo de Múnich y luego cardenal y luego cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II y en años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y como tal cardenal obispo de Hostia en 2002. Como cardenal decano presidió los funerales de su predecesor el Papa Juan Pablo II. A los pocos días no se imaginaba que él mismo sería nombrado el nuevo Papa. Bueno, pero aunque se dicen muchas cosas de Benedicto XVI también tiene su historia oscura. ¿A poco no narrador? Recordemos que para iniciar en el año de 1942 él formó parte de las fuerzas hitlerianas aunque en ese tiempo se decía que los seminarios no debían de estar enlazados con las escuelas de Hitler. En especial se opusieron a ello pero ingresó a esas fuerzas y él perteneció al ejército alemán en la época del holocausto. Aunque muchos trataron de negarlo y muchos quisieron decir que él no participó activamente pero era parte de la juventud hitleriana así que debió ser parte importante en su vida y en su forma de ver las cosas. Posteriormente y esto ya tocando los últimos años ya siendo Papa se le descubrió el famoso Vatican Gate que se trata de los documentos que fueron robados supuestamente por el mayordomo pero que pusieron al descubierto su relación con los grupos terroristas que tarra con el secuestro de varios personajes incluyendo chicas niños casos de pedofilia de los que él tenía especial atención y estaba estrechamente relacionados y que no se pudieron justificar todo fue un desvío de atención con los documentos o con el robo de documentos más no dijeron nunca en ningún momento si eran reales o no. Pero esta no era la primera vez que había un encubrimiento también durante el reinado o el encargo de Pablo II Racing ya tenía conocimiento de todos los casos de pedofilia y en especial de todo el caso del padre Maciel y ocultó todo lo que sucedía en ese aspecto porque el padre Maciel hacía aportaciones económicas bastante serias bastante fuertes a todos los personajes que estaban en el Vaticano entonces y lo único que le pidieron como consecuencia de todos sus actos es que se retirara a vivir su vida en paz Como vemos Benedicto XVI tiene su gran historia buena y mala sin embargo creo que es momento de escuchar a nuestros patrocinadores volvemos Este programa está patrocinado por Tamales El Niño Feliz Cotex El Tapón de Oro Baños Termales El Agua Motel El Palo Anchón Los locutores de este programa visten del mercado el mercadín calzan zapatos el pie grande Tamales 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 de Oaxaca Tamales de China Tamales de Japón Tamales de México Tamales de Niño Feliz Prueba nuestra especialidad Tamal original de Berlín y tamal original de Saigón queridos y Tamales de Nueva fíjense que me están pidiendo una canción muy especial El Amigo de Benedicto de Norberto Carlos un éxito un éxito que fue desde los ochentas y que ha tomado más auge en el año 2012 pero que en estos momentos en estos momentos de alegrías de tristezas de preocupaciones con respecto a la salida y renuncia de Benedicto dieciséis se ha vuelto un tema muy solicitado así es que para en oreja y vamos a escucharla cantor tú eres hermano el papa realmente su amigo que en todo casino y por nada le pegas al vino aunque eres un hombre sé bien que te gustan los niños abusas de cien y a fecal se le olvida el castigo recuerdo que nunca has pagado una mierda de impuestos pero la moral te hace a ti lo que a juar es los vientos comes de los pobres y cenas en casa de ricos negocio redondo es la fe sin pasar por el disco no preciso ni decir todo esto que les digo pero es bueno aquí decir que no venga bien edicto no preciso ni decir todo esto que les digo pero es bueno aquí decir que no venga bien edicto en ciertos momentos difíciles comes sin asco venga la dimosna no importa que salga del narco aquellos abusos del pinche por el que has callado me dan la certeza que siempre estuviste a su lado tú eres amigo de carros de milio y de barca y de este pendejo que no sabe como se llama trae saben bendito pero eso nos causa honorarios a todos a todos le sacas dinero serás legionario no preciso ni decir todo esto que les digo pero es bueno aquí decir que no venga bien edicto no preciso ni decir todo esto que les digo pero es bueno aquí decir que no venga bien edicto eres mi hermano del alma alias Benedicto los pobres los sucios los otros te importan un quito se bien que marchaste en la juventudes hitlerianas se ve que de viejo mi amigo te mueven las lanas si es el vaticano dueño de casinos y socio de dos petroleras hoteles chingo de negocios dime por qué amigo yo nunca te he pedido nada y tengo que pagar de avión yo con una chingada no preciso ni decir todo esto que te digo pero es bueno aquí decir que se vaya benedicto no preciso ni decir todo esto que les digo pero es bueno aquí decir que se vaya benedicto méxico siempre güey méxico siempre güey después de escuchar una canción tan controversial pero tan popular y querida y pedida aquí en los 21 radio creo que vale la pena comentar algo de las curiosidades con respecto a la renuncia de benedicto 16 una de ellas se menciona y se dice que exactamente después de anunciar y leer su comunicado el mismo benedicto 16 un rayo cayó encima de la sede principal del vaticano como la ven tacañón la renuncia de benedicto 16 refleja un movimiento religioso dentro de la iglesia católica pero también va a reflejar muchas ganancias económicas tanto para la iglesia como para todos aquellos que quieren beneficiarse de esta renuncia y sobre todo de su futura muerte en edición limitada adquiere tu medalla conmemorativa de la renuncia de benedicto 16 en plata con canto de enchapa de oro de 14 kilones del frente la imagen del papa y al reverso las palabras en latín donde renuncia debido a que le falta fuerza para continuar se aceptan tarjetas de crédito recuerda es una edición limitada válida hasta el 28 de febrero o agotar existencias marca al 01800 el vaticano la línea más hot que te puedas imaginar todas las chicas cuentan con el certificado de rastinger rastinger 100% sacro lleve su patita lleve la gorra lleve el pin lleve la playera lleve el plato toda la última moda con la última imagen del pontífice en su última edición llévelo llévelo barabara llévelo llévelo barabara rastinger ha renunciado el papa se nos va aunque todas las personas tienen sentimientos encontrados la realidad es que el papa ha renunciado así es queridos semirnautas hemos llegado al final de una emisión más del alucine y creo que no hay pretextos nos alucinamos demasiado creo que tocamos un tema muy alucinado muy controversial y que a lo mejor a muchas personas les pudimos herir sus sentimientos y les pedimos anticipadamente una disculpa pero al final de cuentas es esto un alucine sobre un tema del momento ahorita lo interesante es ver que va a pasar ya que el morbo nos obliga a pensar en si en realidad podrá llegar un papa latino o un papa moreno o negro a tomar las riendas de la iglesia católica ¿por qué el morbo? porque aunque mucha gente no lo crea varios profetas ya habían anunciado la llegada del último papa después de Benedicto XVI así es Benedicto XVI se va tal y como lo anunciaron varios profetas como Marcalavos de Ángeles el mismo Josan Freed Bababanga y muchos más sin embargo los sentimientos encontrados los sentimientos de las personas realmente es sorprendente ahorita solamente plasmamos alucinando sobre el tema pero esto que usted está escuchando es lo que realmente la gente va a empezar a hablar hablar y decir después del día 28 o es más a partir de estos momentos soy Israel Ramos y te invito a que nos sintonices el próximo lunes en esto que es el alucine en otro podcast muy interesante adiós y te invito por cierto a que nos escribas y si puedes pues que me sigas en mi página de facebook es www.facebook.com diagonal israelo13 o israelo13 no recuerdo ahorita les digo van a decir que que bruto verdad si soy bruto porque no me sé ni mi propia página de facebook pero al final de cuentas los invito es www.facebook.com diagonal israelramos13 así es que queridos amigos adiosito y recuerden escribirnos a los21 arroba los21.com sigan con la mejor sintonía digital de los21 radio nos vemos acabas de sintonizar el alucinio te esperamos el próximo lunes recuérdalo sin censura 100% ácido pero real en el próximo lunes en el próximo lunes